Americano, Spagnolo y Portugués Oh no, precisamente aquí Sintiendo tus suspiros Sobre mí Los escalofríos Que me da sentir un dolor amargo Un beso tierno sopra mí Porque estoy en el limite del mundo junto a ti Porque, ¿sabes? Innamorati como nosotros No se arrenderán nunca Al menos cuando una bugia Ci ruba i sueños e l'allegria Y enamorati como nosotros Indivisibles ahora Y enamorati Y enamorati Y enamorati Por su body Yo estoy en el lugar Que yo survive Y enamorati Eso Facebook Y enamorat Cristina Agua Y este Tiene Que hay siempre una magia Tra la tuya anima y la mía Innamorati como nosotros Confundibili oramai Que si sorrisis, que si guai Pero lo specchio somos nosotros Con la voglia de sentirse a torso Nosotros, siempre nosotros Fino all'ultimo respiro que me da insieme Porque ormai Innamorati como nosotros Si cercherán por siempre, ¿sabes? Y no impararán o no mai A estar sola y se está a nosotros La spiaggia muerta intorno a nosotros La sabbia sui capelli tuoi In te nessuno sarà mai Innamorati como nosotros Innamorati como nosotros Tu dimmi solo che mi fai No cambieremo mai De tutto quello che vorrei Innamorati como nosotros Siamo una cosa sola, dai Se mi guardi troverai Innamorati como nosotros Innamorati como nosotros Indivisibili oramai Solo noi Innamorati como nosotros Innamorati como nosotros E questa la dedico a tutte le conchi che sono qui A tutti voi che vi amate Ai ragazzi che si sono innamorati adesso